Madrid se convierte en el mascarón de proa frente a las malas políticas de la izquierda. Y llegáis y ganaréis y gobernaréis en uno de los peores momentos para España. En un momento en el que una alianza de batasunos, podemitas, independentistas le ha regalado el gobierno y su alquiler a un irresponsable que ahora, una vez más, pactando un presupuesto, decide vender a España por permanecer en el poder unas semanas o unos meses más. Ayer Pedro Sánchez lanzaba un mensaje y decía que los españoles no se inquietaran tanto porque iba a estar hasta el 2020 en el gobierno. Claro, es muy duro. Oír a una persona, primero, reconocer que es un mentiroso. Es decir, que lo que dijo antes, durante y después de la moción de censura era mentira. Porque dijo que venía a convocar elecciones y supuestamente a dar la voz a la gente. Es decir, Pedro Sánchez en un mítin miente, miente impunemente y le da exactamente igual. Tenemos a un mentiroso en el gobierno de España que ha dicho que no, que es una mentira. Que él se quiere quedar aquí hasta el 2020. Aunque sea retorciendo las instituciones, pasando por encima del Senado o incluso alargando un presupuesto o intentando aprobarlo con aquellos que quieren romper España. Pero además de eso, lo que presenta es un cuadro de volver al zapaterismo, de una subida masiva de impuestos, de una subida de gastos absolutamente irresponsable, de financiar una política para tener dinero en una campaña electoral de muchos meses de manera que sus socios, los de Podemos, le sigan dando respiración asistida. Frente a eso, Madrid una vez más. Frente a eso, el cómo se gestiona bien. Frente a eso, el contrapunto que un ciudadano tiene que tener cuando va a votar y tiene que elegir entre varias papeletas y varias urras. Nosotros ya hemos dicho que es insostenible la situación financiera que están planteando los presupuestos. Nosotros ya hemos dicho que no se puede aguantar ya las cesiones a aquellos que le siguen pagando al alquiler de la Moncloa. Nosotros ya hemos dicho que desde el Partido Popular vamos a ser el dique de contención de los independentistas. También desde Madrid. Porque en Madrid, sinceramente, no estamos dispuestos a aguantar que se esté despedazando España.